bienvenidos de nuevo cuenta a otro segmento más de la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de la situación si Trey Lance va a jugar en este último partido de pretemporada en contra de los cargadores de San Diego todo indica Carl Shanahan mencionó que Trey Lance va a estar presente que si va a jugar en el partido y claro es sumamente importante para Trey Lance jugar en este partido ya sea si se va a quedar con los 49 o bien si es la audición para otro equipo como lo mencionamos en episodios anteriores los 49 están buscando o explorando todas las opciones con Trey Lance si se va a quedar con los 49 o si bien van a dejar ir a Trey Lance en un cambio y qué mejor oportunidad que este último partido de pretemporada donde Trey Lance podría mostrar una mejoría real en el campo de juego si bien sería muy difícil que se quedara con los 49 como lo comenté podría ser una perfecta audición para Trey Lance para otros equipos en la NFL hay equipos como Atlanta como Washington como Tampa Bay que todavía no tienen bien definido quién va a ser su coreback o si bien ya lo tienen definido no creo que sea la solución del futuro para estos equipos y podrían porque no llamar a los 49 ofrecerles algo a cambio ya sea un jugador o una selección del draft creo que va a ser sumamente importante este partido para Trey Lance así es que esperemos que esté presente esperemos que pueda jugar bien si bien ya sea la despedida darle la despedida de nuestros 49 o bien si puede mostrar realmente el talento la promesa de un jugador y de haber sido seleccionado con la tercera posición general en el draft de nueva cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides suscribirte comentar darle clic a esa campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red and gold all diners